¡Diálogo abierto! Me siento perfectamente bien, he recibido muchos beneficios del Hogar Corazón de Jesús, y por lo tanto, estoy muy agradecido por todos los servicios recibidos del Hogar. Hogar Corazón de Jesús, ¿qué significa para Humberto? ¿Qué significa para ti aquella alegría, tranquilidad, qué significa para ti? Para mí, mucha felicidad, mucha tranquilidad, mucha paz. He recibido muchos beneficios del Hogar, y por lo tanto, le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí. ¿El por qué sonreír en estos tiempos que están convulsionados, que tenemos estrés, que a lo mejor alguna persona que nos está viendo no tiene trabajo? ¿Qué le dirías con tu experiencia, Humberto? A todas las personas que actualmente existen en nuestro país, les deseo mucha paz, mucha felicidad, y mucha tranquilidad. Que tengan paciencia, que Dios es muy grande, y Dios los va a ayudar. ¿Qué significa Dios para ti? Para mí, que me dé mucha salud, y mucha paz, y mucha tranquilidad. Qué bello. Vamos ahora a conversar, permíteme tu micrófono, con Bárbara, toma Bárbara, esto es tuyo, encantada de tenerte en mi programa, en diálogo abierto, y compartir contigo, Bárbara, ¿cómo te sientes? Yo te veo muy bien, me encanta tu camisa, me encanta tu vestido, bellísimo. No, este, no, ahorita, ahorita por este momento, estoy un poquito quebrantada de salud. Ok. Sí, porque a mí me dio, que yo les digo, que a la gente se ríen, se ríen, porque yo les digo que era chinchurria. Sí, porque una enfermedad que me dio muy fuerte, que tuvieron que sacarme un familiar, para el seguro, porque me vi mala, mala, antes que ya me... Pero hoy, gracias a Dios, está al frente de las cámaras, y la veo bien, y está respirando, que es lo más importante. Sí. ¿Qué significa Dios para ti, Bárbara? Muy bien. ¿Te sientes feliz de estar aquí? Sí, no, si yo tengo ya años aquí, yo tengo ya 40 años. 40 años en el hogar. Sí. Y que puedes, que recuerdas de este hogar desde hace 40 años, alegría, felicidad. Sí, alegría y paz, y muchas bendiciones. Sí. ¿Cuál es el mensaje que le das a las personas que están detrás de las cámaras, que de pronto hoy están amargadas? Sí. Y hay que vivir y ser feliz. ¿Qué le dirías, Bárbara? Hay algunas que son amargadas, amargadas, pero no, yo por lo menos yo no soy así amargada. Hay que ser feliz. Sí, hay que ser feliz. Qué bonito, Bárbara. Sí. Bien, seguimos con Humberto, y Humberto, nos vas a describir cómo fue tu vida, qué es lo que más te gusta hacer. Bueno, me gusta jugar dominó. Ah, qué bueno, jugar dominó. Jugar póker, además, me gusta recitar una poesía. Ah, recitar poesía. Bueno, a mí me encantaría que usted le recite una poesía a todo el público de Diálogo Abierto. Y a todas las mujeres bonitas. Ah, qué bueno. Yo le dedico esta poesía. Escuchemos. Eres como la llanura robadora, atractiva y cordial como la luna, tienes la suavidad de la laguna y el poético encanto de la aurora. Eres como la selva soñadora, que todo lo hermoso y lo ideal en ti se unen. Eres linda, eres bella, eres buena. Que Dios te bendiga. Amén. Qué bello poema. De verdad, bellísimo, Humberto. Bueno, para todas las chicas también bellas que nos escuchan por Somos 93.5 FM, pero que nos ven por Somos Televisión. Y con esta bella poesía nos vamos a una pausa en tu programa Diálogo Abierto. Ok. Diálogo Abierto